Baila Vini, en la banda izquierda aparece Vinicius, levanta la cabeza, la pone Vinicius ¡Uy, sermoso! ¡Qué pilota de Vinicius! Ahí está Vinicius, Vinicius que aparece por el once, viene Vinicius, Vinicius en el mano a mano, le pega a Vini Intentora de Liverpool ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!